¿Qué os gusta más? ¿Qué os gusta más? ¿Star Park con radio o Star Park con televisión? Yo radio también, eh. Radio. O sea, 100% radio. ¿La tele estuvo guapa? Sí. Pero la radio es que fue otro rollo, tío. Mientras te ponías a estudiar o te ponías a hacer otra cosa, veías que se escuchaban cosas y de repente, pum, se oía un sonido. Pero ahí tienes que estar fijándote en todo y ver todo y te dan los... el lore masticado, no sé. Como que no era lo mismo, tío. No era lo mismo. Bien, vete a presión. Vale. Ya, no me voy a... Pero bueno. Pay to win ha sido la vida real. Pay to win, de verdad. Sí, ha pagado para estar en el directo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bobby. Que eres un Bobby. Hostia, no he dado. Pensaba que iba... Tiene el dash largo, tío. ¿A quién se le ocurre tener el dash largo? Pero bueno. A la gente que no sabe jugar, ¿no? Supongo. Madre mía. Muy buena. Está bien. No está en el top porque no quiere, creo. No, no quiere, no quiere. No, no quiere. Hostia, la última. Hostia. Cuidado, cuidado. ¿Me da? Madre mía, que lo ha sacado, tío. Menos mal, tío. Hostia, ¿cuántos nos quedan? Ahora no sé... No sé cuántas partidas son para llegar al 750. Borren a Kit. Yo prefiero borrar a Morty, la verdad. Que es más pesado. O sea, imaginaos a Morty con hipercarga. Yo no quiero imaginaros... O sea, yo os puedo dar la imaginación, pero Morty hipercarga, chavales. No. No, no, no. Joder alguna, eh. Te lo juro, tío. Te lo juro. Joder alguna. ¿Por qué no me ha dado al gadget? O sea, le he dado al gadget y no se me ha salido, ¿no? Muy bien. Muy bien, estupendo. Oye, está estupeando. La verdad, eh. ¡Uh! Mira cómo lo disfruto. ¡Uh! Disfrutando, eh. Disfrutando, disfrutando. No. I don't like papillons. I don't like papillons. Pase, pase, pase Muy buena Dog, board Go, 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 go Por el foro, bienvenido En cuanto lo veo, lo danzo Muy buena Más de intentamiento esperando unirme Antes he esperado Oroplay una hora, eh Como perdamos esto, por mi culpa Vamos a ser bobos Porque tenía que haber lanzado la hipercarga Y la ulti en vez de la ulti la hipercarga Porque soy bobo No estoy acostumbrado todavía, ¿vale? Chavales Está barber No, 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 no No, 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 no No voy Me va a dar 500 infartos Tío, jugando 8 más 4 O más 5 Vale, nos queda una, chavales Perdón, no Perdón a mí, que le he hecho al revés En vez de hacer hipercarga con ulti, he hecho ulti con hipercarga Si soy gilipollas, ¿no? Vale, chavales, posible, posible Última partida con Charlie Muy posible, última partida con Charlie Duro, eh Orochitz ¡Aniquilo! Una polla No, 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 Aniquilo No, Aniquilo, verdad No, no puede ser Aniquilo creo que lo tengo agregado O no, tengo Mayesh, creo Nah, 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 no Aniquilo, nah, Aniquilo, nada No creo, ¿no? A ver, ¿sabéis dónde está? No, espérate, luego lo vemos, luego lo vemos Venga Nah, no way ¿En serio la partida se va a hacer así, tío? Tal cual, tal cual Ala, pim pam pum, boquillo de tu Voy a hacerlo Charly 750 Vamos Let's go Ahora ganamos A ver, con racha de dos ganamos dos copas más Creo que era, ¿no? Creo que sí Qué locura Bueno A ver si podemos hacer algo Por la vida Mira Ahí no le he dado porque me ha pillado el rango, tío Mira, no he hecho nada porque principalmente Uy, casi utilizo la ulti, tío Yo sé Casi que así utilizo la ulti, tío Muy bueno Muy bueno Le hemos jugado muy bien Yo Le he visto bien, ¿eh? A mí se me daba también mal la medicina Que Esto de que De que vaya el Básico más lento Y aparte Que también la ulti vaya más lenta O sea, como que tenga un poquito De 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 Hostia Qué locura Qué locura Siempre Siempre No sé por qué Pero siempre pasa lo mismo Hay una bomba que cae Y aquí le cae A Delmo ¿Por qué le cae a Delmo? Ah No sé Le está presionando La pearl Le está presionando El El otro Bueno, lo he dejado a Nico Lo he dejado a Nico O sea Le está presionando también El La Sandy Nada Suda la polla Le lanzan la ulti A Delmo ¿Por qué? Ah ¿Qué hace? Hay que intentar Uy Se disparó a Muy buena Hostia No le da a nadie Qué liada Qué liada Qué liada Si le llega a dar a alguien Le da a gol Le lanzan la ulti El famoso Seguramente No saben Ni quién soy Si no salgo Ni en el Rewind ¿Cómo van a saber quién soy? ¿Cómo lo van a saber? Nain Uy Te iba a decir Nain no te la juegas Pero Le he visto bien Venga No ¿Por qué ha rebotado? ¿Qué dices? ¿Cómo ha rebotado? Venga hombre Qué falso Tío De verdad Le lanzo para rebote Tío Es que hago trisos Sin querer Loco De verdad Sin querer Hago los trisos Tío Es que Brian Bienvenido Tío Hostia Tío Es que Como perdamos Esta Me voy a cabrear Tío Me lanzo la ulti En plan Contra de vida Vaya Aposta para No tío Es que no No puede ser Es que Tío Qué lamentable Loco Lleva yo En plan Full W Corriendo Como si no ¿Sabes? Puto juego Pero tío Es que me ha pasado 20.000 veces Tío 20.000 veces Esto de que De que voy a Tirarlo Y justo Rebota Tío Le he dado la oportunidad A los rivales Para que ganen No, no La verdad es que no No lo hago aposta Mi subconsciente Tal vez Puto squeak Tío Mira Mira como atacan O sea ¿Por qué? Porque Mira que va a caer Todo por mí Le están presionando La Sandy De repente dice No Vamos a por La Maisie ¿Lo veis? ¿Veis esto normal? Yo no lo veo normal La verdad Yo no veo nada normal Joder Es increíble Tío Es una cosa Acojonante Se la pela 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 Para que mentira Hombre Claro que la sale bien Claro que la sale bien Pero que me ataquen a mí Cuando está presentando Una Sandy Por la derecha Como que no tiene mucho sentido Simplemente No lo tiene Hostia tío O sea Van Full 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 A por mí Les da igual No me dejan en paz No me dejan jugar Quiero jugar Quiero jugar Por favor Déjame tranquilo Nada Y eso Eso que ha sido Chavala Alguien me lo explica Que no llega a meter No llega a meterlo Tío Saben que era un peligro Un peligro Vamos Si me dices que estoy conduciendo Vale Pero es un peligro Jugando con Macy Que le doy De tres básicos Le doy dos a vuestras novias Que no tenéis Y una vuestra abuela muerta Bueno De verdad Me estoy cabreando Déjame tranquilo Déjame tranquilo Por favor Qué asco de brawler Qué asco De verdad Otra vez en overtime Tío Con el asco Que le tengo Al bicho este Hala Utilizo la ulti Y no sale Es que la Macy Y la ulti Menos tres funcional Lo sé Lo sé Pero en mi cabeza No me cabe Que esté tan cerca Del brawler Y vaya a fallarlo Sinceramente Aburrido 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 De verdad Necesito relajarme Creo que he hecho Cuatro insultos En un minuto Tío O menos Me pone muy nervioso Se cayó Es cosa mía No Se ha caído A mí no me sale nada Que se haya caído Venga Última partida En principio Otro Dynamite Te vas cojones Mira Cómo me pilla ahí El Dynamite Cómo me pilla Tío No tiene sentido He hecho Un Dynamite Qué rica He ido por ella Directamente El Dynamite Que esté muy malo Tío Pero Va a tener suerte ¿Verdad? Toma Muy buena Muy buena Muy buena Esa Muy buena Muy buena Ya va Ya va Ya va Ya va Ahí va Ahí está Muy bien Algo tiene que hacerme Nice Vamos Mete 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 Messi Messi Vamos Ay Esta partida Sí Tío Esta partida Sí me ha gustado Lo que he jugado Algo mejor Algo Algo medianamente Bien ¿HHHHH Tío Algo m Tío Gracias por ver el video.